Estamos trabajando con mucha intensidad con diversas instituciones y organizaciones en Traslasierra, en el Arco Noroeste de Córdoba, porque a través de un contacto que se hizo en el INTA de Valcarce, de una capacitación sobre sanidad, tuvimos la oportunidad de interaccionar con ellos, con la gente de la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA de Cruz del Eje, el INTA de Dianfunes y distintas cooperativas apícolas con la intención de hacer un relevamiento sanitario. En realidad, ellos nos convocan a participar en virtud de tener conocimiento del laboratorio de sanidad apícola que tenemos aquí en la universidad y de los diagnósticos que se hacen, que son gratuitos para todos los apicultores. Así que estamos en toda la parte organizacional para dictar unos talleres de capacitación con los productores y los técnicos de estas instituciones. De manera tal que en enero está previsto hacer este relevamiento sanitario. Aproximadamente en el Arco Noroeste de Córdoba hay 17.400 colmenas que están gestionadas por estas cooperativas, son más o menos 300 productores. O sea que tenemos una perspectiva de un trabajo muy interesante para realizar con ellos. Por otro lado, seguimos participando de Fericambio. Mañana hay una nueva edición de esta Feria de Intercambio de Saberes y Productos de la Agricultura Familiar. La propuesta siempre es visualizar la apicultura que en esta región está teniendo nuevos adherentes. Generalmente todos los años tenemos la suerte de que gente que egresa del curso de apicultura inicia una actividad de manera jovista, como para conocer y entrenarse y tener un conocimiento acabado de lo que es la actividad y son los pequeños productores que tenemos la suerte y el orgullo de hacer un acompañamiento en este emprendimiento que están teniendo con las colmenas.